Jornadas interminables, quedarnos en la oficina fuera de nuestro horario de trabajo para cumplir con los objetivos, no ser dueños de nuestra vida, basta ya, así no podemos vivir. Tenemos que organizarnos, exigir a las empresas que lleven el control horario de las personas, que cumplan con los acuerdos y los convenios que firmamos, que traten a sus plantillas como los profesionales que somos. Asumir que la situación actual no se puede mejorar no es una opción, esto es una guerra contra la precariedad y la vamos a ganar.